Muy buenas chavales, sacanamelo y estamos en, esto va a ser raro eh, Rainbow Six Mobile Porque si, esto ya es oficial, tenemos R6 para móvil, llamado Rainbow Six Mobile La verdad es que no he podido probarlo todavía, igualmente gracias Ubisoft por hacerme la presentación hace algunas semanas sobre este juego La verdad es que me llamó bastante la atención, obviamente porque, ostias, es Rainbow Six pero para móvil Y oye, al fin tenemos esa cosa en la cabeza de decir, ostias, ahora entendemos por qué quisieron quitar a Area F2 esa copia de Rainbow Six hace algún tiempo Porque ellos ya estaban trabajando en uno para móviles, es decir, uno de ellos, vale, en este caso está siendo desarrollado por Ubisoft Montreal entre otros y tal Pero bueno, gente, decir que a nivel de creador de contenido creo que ha sido el único español que ha podido tener acceso a esto, vale Eh, todo lo demás, o en la reunión que tuvimos hace algunas semanas éramos todos de prensa y era el único creador de contenido que teníamos a nivel hispano Bueno, hispanohablante no lo sé, a nivel español sí, pero bueno, la verdad es que estoy bastante contento, bastante, no sé, bastante ansioso De tener ya por fin Rainbow Six en el móvil como tal, Rainbow Six Mobile Y en fin, no voy a hacer mucho más charlas, vamos a ver ya directamente este gameplay de unos 6 minutos de duración Tengo que decir que voy a hacer un segundo vídeo en el día de hoy para explicar un par de cositas Como por ejemplo, qué mapas va a haber, qué operadores habrá, qué no sé qué, vale Eh, cuándo podría estar disponible, dónde hay que registrarse, ese tipo de preguntas, vale Lo haré en un segundo vídeo, pero bueno Ahora vamos a ir directamente a ver el gameplay de Rainbow Six Mobile Así que, obviamente, ratito de 5.000 likes Vale, voy a dejarlo todo, por cierto, para que revivéis que es una pre-alpha, vale Dicen, no sé, la calidad final y que está capturado en una calidad de 1080, vale Aquí tenéis el gameplay, no voy a comentar mucho, bueno, voy a comentar mucho Voy a dejarlo tal cual así, no voy a pararlo, intentaré no pararlo demasiado Pero bueno, obviamente estáis viendo, pues eso, un R6 que es totalmente igual Rainbow Six Mobile que Rainbow Six A nivel de, obviamente, no de gráficos, porque tenéis que entender una cosa Esto va a estar para móviles, vale, me explico Que no va a estar por una consola que está diseñada para tal, ni va a estar para PC No, no, es literalmente para móvil, vale, pero eso obviamente los gráficos, pues son lo que son, vale Igualmente, como veis, toda la información la ponen justamente aquí abajo Te ponen el tema de la gama principal, la secundaria Te ponen un dibujito, como estáis viendo justamente aquí abajo El dibujito de Jager, que va a ser uno de los operadores que tendremos por aquí Vale, también tenemos arriba a derecha, a ver qué tal un momentillo la cámara Tenemos tanto el tema del pinguear Tenemos el tema de los dispositivos como alambres También su, su, cómo llamarlo, su habilidad, vale Justamente aquí estamos viendo el tema de las cámaras, vale Justamente cuando salga, por eso este es el mapita de frontera, como veis es un poco cambiado Hablaremos un poquito de eso Y a ver si viene justamente ahora cuando están jugando Está chulo, gente, mira, justamente ahí tenemos donde quita mi cámara El tema de la, pues eso, justamente la cámara, vale La cámara del mapa como tal Vale, como tal, como veis arriba a la izquierda, pues eso Bueno, perdón, justamente a la izquierda podemos ver el tema del pulgar izquierdo, vale Que va a ser obviamente el de movimiento, con el derecho Pues eso, va a ser como cualquier típico shooter en móvil, vale Obviamente tiene que ser todo mucho más descriptivo, tiene que ser todo mucho más limpio, vale Más, más, más clean, tal cual, vale Como hemos visto en este caso, cuando se dispara Se ven literalmente esas trazadoras tan grandes Pues para que sepamos justamente eso Uy, aquí se bajó un poco el volumen Vamos a subirlo Ahí lo tenemos, gracias compañero Aquí tenemos a otro operador que en este caso sería Valkyria Por cierto, estamos viendo justamente arriba el tema de la brújula que hay Porque hay una brujurita También está el tema de la información de en qué posición está esa persona, vale En la segunda planta o second floor armory lockers Ahí dice la segunda planta de la, de la zona de armerías Hay ciertas zonas de los mapas que han cambiado, han sido modificadas Y entiendo que es para que sea más fácil, vale Por eso hemos visto antes, cuando he dicho el mapa de frontera Que hay una segunda subida en esa zona de autobús Por cierto, como veis Son a 3 minutos de duración, vale Prácticamente el tiempo es el mismo que de, pues eso, que el de Rainbow Six Siege, vale Gente, estoy muy ilusionado por este juego, eh Estoy muy, muy, muy ilusionado por este juego Por cierto, como veis Aquí no está el cambio que le hicieron a las cámaras de Valkyria Es decir, tú puedes tirar las cámaras de Valkyria afuera Pero oye, por fin tendríamos Uy, va tú, que te cuida, que te abre la ventana de este La de cuadrado, amigo, la de cuadrado No sabes dónde está Madre mía, y menos, menos mal que son ellos los que ¡Oh, madre mía, te ha matado, perro! No me he visto yo ese, sí, esto, eh Gente, a ver Mira, le ha matado Bot Hugo Ay, te ha matado Primo, literalmente Te ha matado Primo A ver, yo, gente, no soy muy asiduo a jugar a juegos de móviles Pero yo entiendo que habrá ayuda de tiro, ¿no? O sea, supongo No, no lo sé Personalmente, no lo sé Sé que jugué una vez a Free Fire Y eso, no sé, parecía que estaba jugando el móvil por mí Porque yo no hacía nada Literalmente veía a alguien, le pulsaba y Era una auténtica medralleta superautomática Está guay, personalmente Me gusta, es algo que no sé Lo jugaré, no lo sé Ya sabéis que yo no soy mucho de jugar a juegos de móviles Pero, hostia, si es Rainbow Six Siege Seguramente traiga mucho contenido de Rainbow Six Siege, la verdad Ahora bien, ¿de guías? Pues no lo sé No sé si podría traer guías de Rainbow Six Siege Perdón, de Rainbow Six Mobile como tal Pero bueno Aquí vemos, por cierto Vemos por aquí el tema de los martillos que tiene Martillazos, tiene 25 martillazos Para todo el tema, el volumen, una locura Y mira que es el mismo vídeo, tú Pero se va acabando todo el rato Mira, aquí acaban de matar a la persona que llevaba el Sedax Mira que limpio está todo, ¿eh? Uy, mira cómo se ve el enemigo, tú Mira, te pone obviamente supermarcado en rojo al enemigo También te dice cuando lo has tirado Es decir, lo han hecho Como si fuera Rainbow Six Siege el inicio, ¿vale? O como estaba en su momento Rainbow Six Siege Está muerto Se ha quedado el cadáver, qué chulo No sé que se ha quedado el cadáver, tío Qué bueno Te he apuntado por todo Eso lo han hecho igual de sencillo, ¿vale? Mira, también puedes apuntar Qué guay, ¿eh, gente? Está muy chulo Pero tú, arriba podéis ver Efectuando por las líneas estas blancas que hay El tema de los operadores que hay, ¿vale? En plan, muchos de los operadores que tenemos por aquí en el juego También está No sé si es Fuzel que tenemos por ahí Pero bueno, hay bastantes operadores Luego Hostias, cómo abre la puerta Tú, mira esto ¿Habéis visto la puerta? No he visto, tío Qué guapo, tío Qué chulo Qué chulo Por cierto No pude jugar área F2 Creo que se llama el juego este Que era la copia de R6 La verdad no pude llegar a jugarlo O sea, no llegué a jugarlo Mira Iván, a tú ahí a bocajarro la gente Pero no sé qué diferencias hay Y así ha siempre visto Decir Bueno, pues si la gente ha jugado área F2 Que comente diferencias entre uno y otro, ¿vale? ¿Qué le parece más tal? Mejor para jugar Más, pues eso Más jugable Yo lo he dicho Como no puedo Como no pude jugarlo La verdad Porque no me apetecía en su momento Pues dije, bah Digo, ya haré vídeo, ya haré vídeo Al final no hice vídeo Pues eso, ¿vale? Pero todo, nuevamente Dar las gracias a Ubisoft España Por haberme invitado a Pues eso, a conocer todo esto ¿Vale? Porque esto de Rainbow Six Mobile Lo sé desde hace algunas semanas Y llevo con todo esto Guardado desde hace algunas semanas Y se dice en plan Tío, algo tan tan exclusivo Como es esto Y yo en plan Madre mía Y no puedo decir nada Y que a los pocos días Una persona Un informante Dijo que Bueno, de hecho Lo comenté Que os dije Gente, tal día Estarán muy atentos Porque tal Pues justamente era para eso ¿Vale? Porque obviamente Ya tenía información Sobre todo esto Ya tenía Pues eso Todo, todo Prácticamente Mira que Kairos, tío Hola Has visto Tira un X Kairos Gente O sea, tira uno Y abre como si fueran Los seis, tío O eso creo Eso se me ha hecho Haber visto ¿Vale? No hay fuego aliado ¿Verdad? No, no hay fuego aliado Uh, pues esto es bueno Para, pues eso Para móvil, la verdad Pero todo Como estáis viendo Los aliados aparecen en azul ¿Vale? Al menos a través de paredes y tal Y luego los enemigos en rojo ¿Vale? Obviamente para diferenciar O para atravesar Como ser las trazadoras, tú Obviamente Mira, mira Como se ve en rojo, tú Gua, se ve guay, eh Me parece chulo Cuando matas a alguien El tema del kit marker Esa baja de confirmación ¿Sabes? Pero bueno, gente Bueno, ¿qué cabríamos con todo esto? ¿Qué os parece? ¿Os gusta Remusix Mobile A simple vista? Tengo que decir que Bueno, como justamente pone por aquí Es una pre-alpha ¿Vale? Esto es un Pues eso Antes de que salga el juego como tal Esto no va a ser Ni la versión final ¿Vale? Esto simplemente es como un modo Bueno, una versión de prueba Una pre-alpha ¿Vale? Como ya sabéis Siempre hay una alfa Una beta Y luego ya sale el juego oficialmente como tal ¿Vale? Pero bueno, en este caso Han hecho la pre-alpha Luego vendría la alfa Luego vendría igual la beta La beta cerrada La beta abierta Podría venir este tipo de cosas ¿Vale? Pero bueno Decir que Tengo muchas ganas de que llegue ya Este video game Este videojuego Este Rainbow Six Mobile Pero esto solo cambio Algunos de los cambios que han puesto ¿Vale? O sea, obviamente no son iguales Todos mucho más limpios tal cual No sé Me gusta bastante Lo hecho Si queréis que traiga más contenido De este juego De Rainbow Six Mobile Me lo comentáis ¿Vale? Así de sencillo Mi gente Un placer Un buen like A ver si llegamos a ese reto De 5000 likes Y oye Que si queréis tenerlo ya Amigos Un buen like arriba Claro que sí Tengo muchas ganas SGT Tengo muchas ganas Mira como abre las paredes Tú De un solo porrazo Ni a todo lo que abre tú Bof Mira, habría todas trazadoras A ver, vamos a ver si hay ayuda de tiro Es justamente que dispara Uf, es que no sé si hay ayuda de tiro ¿Eh, gente? Pero bueno, me despido Un placer Así que sí Nos vemos en el siguiente video Con más y mejor En el que traeré información De Rainbow Six Mobile Bien, gente Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!